Y estos son 8 hechos nuevos que necesitas saber sobre V de BTS. El 2021 aún está cerca de terminar, pero ya hemos aprendido varias cosas nuevas sobre V de BTS este año. 1. Ya no es fanático de las fresas. Vi ha amado las fresas durante años, pero ese amor ya no existe. En una transmisión en vivo reveló que mucha gente le envió fresas sabiendo que le gustan. Era demasiado bueno. A V ya no le gustan tanto estas deliciosas frutas como antes porque las ha comido con demasiada frecuencia. 2. Tiene una forma única de jugar al tenis. En el episodio 129 de Room BTS, V descubrió que es un jugador natural en el tenis, pero eso no es todo. También es ambidiestro con la raqueta. En Corea y en el extranjero los jugadores ambidiestros son raros. Actualmente Corea solo tiene un tenista profesional ambidiestro, Kim Jong-hyun. Quizá V sea el próximo. 3. Los artistas que los inspiran. En un video de Tokopedia, BTS reveló que artistas inspiran a V en el pasado y en el presente. Jimin adivinó a Kurt Cobain, un cantautor estadounidense y líder de la banda de rock Nirvana. Kurt Cobain fue mi inspiración cuando era un aprendiz, dijo V. El otro modelo a seguir de V como aprendiz fue el cantautor John Legend. Años más tarde, los sueños del fanboy de V se hicieron realidad cuando conoció a John Legend en persona. El tercer artista de la lista de V, el cantante de Canadá Justin Bieber, que ahora forma parte de la familia de Hype. El sello de Justin Bieber es V Projects, es una agencia de talentos bajo Itaca Holdings, que ahora está bajo la rama estadounidense de Hype, Holly. Es una de las canciones favoritas de Justin Bieber de V. 4. Casi deja de ser aprendiz. En Yuki's on the Block de TVN, V se abrió sobre esto. Cuando V estaba pasando por un momento difícil como aprendiz, su padre le dijo que estaba bien renunciar y buscar un trabajo diferente. Esto finalmente fortaleció la determinación de V de seguir intentándolo. Ser un aprendiz fue tan difícil que lo llamé llorando. Cuando le dije que quería dejar de ser aprendiz, me dijo, si es demasiado difícil puedes dejarlo. Hay muchos otros trabajos. Busquemos uno juntos. No tenía nada que decir al respecto. Me sentía avergonzado de haber dicho esto en primer lugar. Con el paso del tiempo, estas palabras me conmovieron, dijo V. 5. Ganó el premio del presidente. En la ceremonia de gradación virtual de la clase 2020 de Global Cyber University, otorgaron a sus alumnos Jiminy V el premio del presidente por ser modelos influyentes a nivel mundial. Como ciudadano modelo que lidera la demostración de las bases de la filosofía fundamental de nuestra escuela de cultivar el talento global, el receptor demuestra una influencia positiva y una comunicación que se extiende más allá del K-pop, brindando el valor de la simbiosis requerido por la era global. Por lo tanto, otorguemos este premio con la esperanza de que los galardonados hagan contribuciones aún mayores al mundo y a la sociedad. 6. Su proceso de composición. Durante una transmisión en vivo, V reveló que generalmente escribe la melodía primero antes de escribir la letra. Intentó escribir la letra de cada nota o hasta que termine esa parte. Escribió ocho compases de melodía. Escribió toda la melodía antes de escribir la letra. ¿Por qué lo hace así? Descubrió que si hace la letra primero, la melodía cambia para adaptarse a ella. Si escribo la letra primero, la melodía cambia mucho según la letra. Entonces, a veces no puedo escribir la melodía que quiero. Es bastante frustrante. Entonces, escribo la melodía primero. 7. La razón por la que ahora no publica tantas selfies como solía hacerlo. En una transmisión en vivo, V reveló que se había tomado una nueva selfie en seis meses completos y su razón sorprendió por completo a ARMY. No me gusta cómo queda mi cara en las selfies. También habló sobre cómo se siente con las selfies en una publicación de Weavers. Los fanáticos inundaron la sección de comentarios y aseguraron a V que es tan guapo como siempre, pero también apoyaron su decisión de tomar menos fotos. Ya no me gustan tanto las selfies por mi cara. 8. Las compañías de K-drama se mueren por elegirlo. O más bien, se muer por elegirlo. V no planea volver a actuar pronto, pero muchas compañías de producción esperan su regreso. Después de todo, han pasado cinco años desde su debut como actor en el histórico drama de Hwaran. V ha estado recibiendo llamadas de amor de numerosas productoras de K-dramas. Se informó que su tarifa de aparición es aproximadamente de 200 millones de wons, aproximadamente 177 mil dólares. Casi la mitad de lo que se le paga al actor veterano, Kim Soo-hyun, por episodio.